Día 151 El beneficio de su ascensión ¿En qué nos aprovecha la ascensión de Cristo a los cielos? Primeramente, Él está en el cielo ante la presencia de su Padre como nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado en el cielo en la presencia de su Padre. El término abogado es la traducción literal del griego para Kletos. Esta palabra se usa frecuentemente en Juan 14.16 para referirse al Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero en 1 Juan 2.1 se usa para Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El abogado es un ayudador, un representante, un consejero. Aparece cuando estás en problemas. Juan insiste en que los creyentes no deberán de pecar. Juan 3.4-9.5-18 Pero, gracias a Dios, cuando lo hacemos, tenemos un representante en el cielo que siempre intercede por nosotros sobre la base de su sangre. Juan 1.7 Pablo conecta esto aún más claramente con la ascensión de Cristo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Romanos 8.34 Y Hebreos 7.4 Jesús dice que Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora para siempre ante Dios. Hebreos 9.24 En 1ª de Juan 2.4 El énfasis está sobre los pecados que los creyentes podrían todavía cometer. En Hebreos el énfasis está más sobre las debilidades y las tentaciones. Nosotros no necesariamente caemos en ellas, pero ciertamente necesitamos ayuda para que tal caída pueda ser evitada. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2.18 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.15 y 16 Hebreos 4.15